Bueno, Laura, ¿vas progresando? Pero aún tengo que darte más clases de tenis para hacer de ti una jugadora con nivel. Quizás podríamos quedar mañana y... No creo que pueda. Además, lo único que quiero es ponerme un poco en forma para el viaje de biología. ¿Vas a ir tú a ese estúpido viaje? Por supuesto. No me lo perdería por nada. Es una oportunidad única. Exploraré y tomaremos el sol en la playa. ¡Viene de la montaña! ¡Tiene que estar muy fría! Dice, Laura, reúnete conmigo en el laboratorio después de... Es lo último de TPL. Buen invento, ¿verdad? Solo, hay dos y sueño. Eh, eh... Laura, no te había visto. Patoso. Tenía... Ha sido el destino. Haré como que no te... ¿Qué te da Philip que no... Ninguno de los dos. ¿Y cuál es...? Me gusta que un chico se... Que tenga buen coraje. Que sea de... Ingenio. Nunca me habían descrito tan... Por lo menos se desgració. Pero ahora tengo prisa. ¡Qué carácter! No creo que... Hola, Marga. ¿Qué haces? Pues... ¿Vas a ir? Por supuesto. Por nada me perdé. Nada, nada. Nada. Hay un papel. Ven al laboratorio a última. ¿Podría contar sobre qué? Cuénteme. Este campus siempre ha tenido mucha tradición. Bueno... Cuando quieras. ¿Puede dar? Sí, su nombre es... Casi que me voy. Hasta luego. Es Johnny Tembleke. Está así porque de pequeño... Suelen estar siempre... Se ve que han salido un rato a discutir al... Prefiero pasar. Solo saben hablar del... No haces nada. ¿Y qué quieres que haga? Es que existe algo... Pues las chicas... Ay, ¿qué más quisi que tener una ch... Pues... Viajar es... Por eso voy a ir a Agui Cocajonia. Pues... El de Popinus y a... No te vale... 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 Es la señorita Sullivan. ¡Tack! Es una bruja. Molestar a la señorita Sullivan. ¡Ni loco!